¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos aquí en el cruce de la avenida Quinic con Andrés Quintana Roo donde durante muchos años este lugar se ha convertido en un foco de infección parece una laguna realmente pero no lo es hace por lo menos una semana que no ha llovido en Benito Juárez sin embargo se acumula el agua y dura semanas aquí obviamente las larvas de los mosquitos y muchas situaciones afectan y hay que mencionar que este carril es de bajada pero nunca fue habilitado y entonces el otro carril es el que ocupan en doble sentido para subir y bajar los vehículos en este caso que van a la avenida Chichen Itza por ejemplo aquí nos encontramos en una empresa de pollos y de huevos que obviamente les afecta, ellos incluso han metido oficios al ayuntamiento denunciando la situación pero pues no les han hecho caso el próximo domingo a través de redes sociales un activista de nombre Dana López está invitando a la ciudadanía a que vengan a celebrar sí, escuchó usted bien, a celebrar los 15 años de este bache o de este megabache porque tiene bastantes metros cuadrados van a celebrar los 15 años de este bache y cómo lo van a celebrar, bueno, trayendo palas, tierras, plantas para cambiarle la imagen al menos no lo van a poder cubrir pero van a tratar de cambiar la imagen de esta situación que honestamente no es digna de un destino turístico como Cancún de un Cancún de 10 como dice su presidente municipal Remberto Estrada que por cierto se quiere reelegir vamos a ver si cuando esté buscando el voto se asoma por aquí para conocer el testimonio de todos los vecinos que viven de este lado y que tienen que dar vueltas estos camiones por ejemplo de la pollería o de la empresa Crio no pueden entrar a la zona hotelera ni siquiera porque obviamente les exigen que sus unidades estén limpias tienen que pasar por varios estándares de calidad y pues si ustedes pueden ver las unidades que están completamente sucias insisto, no ha llovido imagínense cuando llueve todo está enlodado tienen que salir descalzos los empleados y tratando de burlar básicamente todos estos charcos pero bueno, esto es el Cancún donde estamos y bueno, hay que decir que este bache es de esta zona pero hay baches en toda la ciudad amigos, nosotros regresamos con la programación de Cancún Channel el Cancún K